en cada uno de ustedes a este canal adonis mlb esta transmisión sobre esta serie final en la que mientras vemos aquí este cómo va esto tenemos a los chicago white stocking con dos juegos ganado y los rockford forest city que viene siendo san diego en la actualidad solamente tiene uno ganado ya con un juego más los chicago white stocking se coronan para ir hacia la final por otro lado tenemos a boston red stocking que tiene dos juegos ganado también junto a los washington olympic que tienen un juego ganado así que vamos al terreno de juego a ver cómo termina esto mientras vemos que nos enfrentaremos a bobby matthews que es el jugador creado del equipo de los rockford forest city nos vemos en el terreno de juego bueno señores estamos en peco park primera serie mundial del 1871 que en esta ocasión no sería la serie mundial sino que sería una serie final en 1871 aún no existía la liga americana así que solamente seré esta temporada que estaremos jugando en los estadios actuales pero ya para la temporada 1872 estaremos en los estadios clásicos de esos años buscaremos el estadio más antiguo que esté disponible para poner a los equipos jugar en ese estadio mientras vemos a bob y matthews allí calentando y lo que nos espera será glorioso en la temporada 1872 con los equipos cada uno con su nombre real caras nuevas otras caras que se retiran y los que continúan implantando récord aquí vemos al pequeño bobby matthews que ha ponchado a 4 vamos a ver cómo le va enfrentando a los chicago white stocking primer turno al bate nuestro jugador adonis pérez 438 tres sonrones para la calle seis carreras remolcadas le ha ido bastante bien a este pelotero cuando viene el lanzamiento strike caliente caliente el lanzamiento a 100 millas por hora y nos vinieron con estas sorpresas cuando vemos este fly por el center fiel de pica buena la pelota y es un hit señores para nuestro pelotero adonis pérez Le decía que nos vinieron con esta sorpresa El equipo de los Rockford 4City Porque nos pusieron a su pitcher estelar A lanzar en este juego Que si ellos lo pierden Ya estarían siendo eliminados Cuando vemos este rolling por el shortstop Avanzamos a segunda También queda safe en primera Bastante difícil este roletazo Por el short No pudo hacerle out Porque es una bala corriendo Creo que es Jimmy Watt Cuando al bate Ah no, no era Jimmy Watt Era otro porque ahora al bate viene Jimmy Watt Manninger nos manda a robar la base Vamos a ver como nos va para tercera Nos vamos a correr Y es out en primera Nos sacaron del partido señores No se pudo hacer el robo Cuando vamos en la alta del tercero Corredores en primera base El partido 0 a 0 Ahí Bobby Matthews cuidando Bobby Matthews cuidando el jugador de primera base Bola casi franca Escuchamos la garabía del público Come on big guy One time Here you go Matthews cuidando el jugador de primera No se decide a tirarle a home El pequeño Bobby Matthews Let's go right here Fly y no vencimos Que lo busque el primero base Para que caiga el primero del tercer inning Vamos en la quinta entrada señores Abriendo la quinta Ganar el juego Una carrera por cero No se puede dar el lujo Los Rockford de estar perdiendo este juego Porque con esta se van para su casa Así que vamos a ver lo que pasa Bonis Pérez que viene con una muy buena racha Del partido anterior 6-4 Batió Solamente le faltó conectar un doble Para Completar el ciclo Cuando damos este fly inofensivo Que lo busque el short En El terreno de foul Sigue el partido una por cero Ya sacaron a Bobby Matthews Está un pitcher de la actualidad Abriendo el octavo inning Si no se ponen la pila Los Rockford Pueden ser que se vayan para su casa Después de este partido 1-1 1-1 Y esta línea Por encima de la segunda base Es nuestro segundo hit del juego Hay problema para los Rockford El manager nos manda a robar la base Corriendo para la segunda 6-6 En segundo Aquí vamos Hacemos algo que suceda Roletazo por tercera A primera Y cayó el primero De la octava Al bate Jimmy Walt Roletazo por tercera Señores Si ganamos el partido Creo que una carrera por cero Los Chicago White Stocking Derrotan a los Rockford Forest City En esta serie Divisional Señores Nos hemos coronado Hemos derrotado 1871 Los Chicago White Stocking Hacen historia Para enfrentarse Con el equipo ganador En la serie Final Final Señores Un partidazo Lanzó Bobby Matthews Pero no pudo mantener O su equipo Mejor dicho No pudo No pudo hacer carrera Mire como pasó este juego Una carrera por cero Y Bobby Matthews No pudo hacerse con la victoria Para mantener a su equipo Con vida Vamos a hacer un juego más A transmitir un juego más Vamos a ver ahora Contra quien nos enfrentamos Y nos enfrentamos señores Nada más y nada menos Que con Boston Red Stockings Que derrotaron a los Washington Olympics En esta serie divisional Para enfrentarse En contra de los Chicago White Stocking Señores En esta serie Final Historia En The Show 23 Nos enfrentaremos a Al Spalding Este equipo de los Boston Red Stocking Obtuvo 117 victorias Solamente 45 derrotas Una temporada de insueños Aquí vemos la bandera De Estados Unidos El equipo de los Boston Red Stocking Haciendo Entrada Trabemos a los estelares Las estrellas De los Chicago White Stocking Para esta serie Para esta serie final Señores Hay emoción En este estadio Estamos en el estadio De los Bravos De Atlanta Pasarán muchos años Pero muchos años Sin volver a pisar Este estadio Aquí vemos a Al Spalding No ha tenido Todavía victoria Solamente una salida 3.0 De efectividad Y 5 Ponches Cuando venimos a votar Nuestro primer turno 450 Tres honrones Seis carreras Remorcadas En esta serie Final Señores Señores Se quedan mirando Los jugadores Este es un ronde Comunal Del jugador Adonis Pérez 365 pies De distancia El cuarto Honrón De la serie Final Señores Esto es historia En el dugout No lo pueden creer Mira que bonito Salió esa pelota Historia 1871 A un jugador Como Al Spalding Lo nunca ha visto Jugando Hall of Fame Se queda Parado Mirando esa pelota Que se fue Bastante Lejos Señores Vamos a seleccionar Nuestro jugador Esto pinta bueno Para los Chicago White Stocking Estamos ganando El partido Una carrera Por cero El ronde Comunal De Pérez En la primera Entrada Cuando damos Ahora un fly Inofensivo Abriendo El tercero Hay dos Out No le han podido Hacer más carrera A Spalding Cuando vemos Que ahora el partido Está empatado Dos carreras Por dos En la alta Del quinto Hay dos Out Está cayendo Una ligera Lluvia En el estadio Cuando nos encaquillamos Con esta Recta A 99 La atrapa El segundo A base O el primer A base Y cae El tercero En el entrado Vamos a agotar Nuestro Cuarto Turno Estamos perdiendo El partido Seis carreras Por dos En la alta Del octavo Hay corredores Corredores En primera Y en segunda El bate Pense Roletazo Por el short Tira segunda A primera Joyita La defensiva Del equipo De los Boston Red Stocking Hermosa Esta jugada Cuando vemos Aquí La repetición A segunda A primera Doble Mata Perdimos el partido Señores No pudimos Retener Las carreras Y perdimos El partido Retener La victoria Perdón Y perdimos El partido Ocho carreras Por cinco Veremos Veremos ahora Si continuamos En el tercer Partido Ya para terminar La transmisión Del día De hoy Le toca lanzar A nuestro Estelar Jugador Creado George Sarelin Líder Creo que fue En ponches Sarelin Lleva Una victoria En esta serie Final Cuando nos Enfrentamos A un jugador De la actualidad Aquí no estoy En la alineación Pero rápidamente Lo vamos a poner Aquí tenemos A Pérez Se me olvidó Ponerle la alineación En la parte Cuando me enfrento A un derecho Pérez 417 Roletazo Por el short Inofensivo A primera Y cae El primero Del entrada Segundo turno Al bate Segundo turno Exactamente Estamos perdiendo El partido Una carrera Por cero En la alta Del tercero Corredores En primera Se roba la segunda Con elegancia Buscando empatar Por lo menos Este partido Bien conectada Esta pelota La busca El center Fielder Allá La atrapa El corredor Avanza A la tercera Empieza Y corre Y llega quieto En la alta Del quinto Volvemos a tomar Otro turno Más Un poquito Ancioso Pero todavía Estamos en la pelea Olven a tirar En la line Un poquito Tuo Tuo Estás Tien Tú Estás Estás Tú 2020 Tear Dos y cero. Fly inofensivo que la busca el right fielder. Y cayó el tercero de la quinta entrada, señores. Estamos perdiendo el partido. Bueno, ahora lo estamos ganando. Tres carreras por una. Abriendo el séptimo al bate Pérez. The strike. Roletazo entre el medio del segunda. La atrapa el short y es out para terminar la séptima entrada. No nos ha ido nada bien. George Wright mostrando su razalete. Con ese láser a primera nos sacó. Al bate Pérez en la novena entrada. Cuatro carreras por uno. Arriba los Chicago White Stocking. Corredores en segunda. No, no. No me ha ido tan bien en este segundo partido de la serie final. No. ¡Suscríbete al canal! Para terminar la novena entrada, creo que va a ser todo por el día de hoy. Mientras Fred Conn, Charlie Gold, George Wright vienen a enfrentar a los Chicago White Stocking para ver si pueden ganar este partido. Pero no señores, los Chicago White Stocking empatan esta serie final una y una. Esto está peleado, señores. Así que en la próxima transmisión veremos quién se quedará como ganador de esta serie final entre Chicago White Stocking y Boston Red Stocking. Así que será hasta una próxima transmisión. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!